Ante la constante queja de abuso en el cobro de comisiones por parte de las instituciones bancarias y financieras, el PAN en el Senado exigió la comparecencia del gobernador del Banco de México, del titular de la Secretaría de Hacienda, de la COFESE, la CONDUCEF y la Asociación de Bancos de México. El propósito de reunirse con legisladores para hablar sobre las implicaciones e impactos que tendrían en el sistema financiero, la modificación o eliminación de comisiones que se cobran. Actualmente, los panistas buscan mantener una competencia sana de los mercados financieros, por ello, la senadora Minerva Hernández Ramos solicita al Banco de México realizar un estudio de cada una de las comisiones que cobran las entidades financieras y en caso de determinar lo necesario, emitir medidas regulatorias específicas para cada problemática. La secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público recordó que en noviembre de 2018 el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para la eliminación de las comisiones que cobran las entidades financieras a sus usuarios. Situación, indica, que provocó una reacción negativa en el sector financiero reflejada en una caída de los mercados del 5,81%. Aumento, ante esto, la Comisión Federal de Competencia Económica alertó sobre algunos posibles efectos de prohibir el cobro de comisiones sin contar con el análisis detallado para cada caso. Aumento, en los cobros por otros conceptos, aumento en los cobros por otros conceptos o servicios, incremento de la concentración de mercado, reducción de los incentivos para la innovación y la inversión. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, recomendó que Bansico realice un análisis caso por caso para distinguir y entender cada una de las comisiones que considera la iniciativa, debido que la regulación puede ser efectiva y apropiada para un tipo de comisión, pero podría no serlo para otra. Es decir, para problemas distintos deberán diseñarse soluciones diferentes, apunta la panista en el texto de su iniciativa. Minerva Hernández, Ramos busca que antes de continuar con el análisis, discusión y votación de una ley que persigue eliminar el cobro de comisiones se convoque a una mesa de diálogo y análisis.